¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tenemos el ZD Blade L220 y te voy a enseñar a cómo poder conectar unos audífonos inalámbricos. Unos de estos. Ya sea que tú los hayas comprado en una tienda de tecnología, lo hayas comprado en la parada del OXO, no sé, lo hayas comprado en la parada del Metro o en donde hayas ido, te voy a enseñar a cómo poder conectar unos de estos. Comenzamos. Paréntesis antes de iniciar el video. Si tú tienes unos audífonos originales de Samsung, de Sony, de Motorola, lo que te recomiendo es que lo hagas mediante su aplicación. No lo sé, Samsung Gear, Sony Music, etcétera, etcétera. Cada marca tiene su aplicación independiente para sus audífonos originales. Sin embargo, en esta ocasión vamos a conectar unos audífonos inalámbricos que no son muy originales. Son unos audífonos genéricos o clones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestros audífonos. En este caso, yo tengo unos audífonos de Jabra, no es una marca conocida, y debes de ver si tus audífonos tienen un botoncito por aquí, un botoncito por aquí. Si se activan en cuanto abres la cajita, si ves que algún foquito prende, si tienen un foquito aquí. En este caso, mis audífonos, en cuanto yo los saco, en automático encienden. Si te das cuenta, aquí empiezan a prender unos foquitos, y cuando los vuelva a poner, pues se desactivan después de un buen rato. Igual mis audífonos tienen unos botoncitos aquí. Entonces, yo me los puedo poner en el oído, y si escucho la palabra Power Off, significa que se apagaron. Si escucho la palabra Power On, significa que se acaban de prender. Debes de checar esos detalles y ver la forma en que prenden tus audífonos. Igual debes de tener en cuenta que debes de cargarlos mínimo unas 3 horas antes de utilizarlos, porque puede que no tengan batería. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a bajar notificaciones, vamos a mantener presionado este botón de Bluetooth, y le vamos a dar en la opción de buscar dispositivo o activar Bluetooth. En este caso, le vamos a dar en vincular nuevo dispositivo o dispositivo nuevo, y yo aquí tengo mis audífonos. De hecho, si te das cuenta, los dos están encendidos, y ahí me deben de aparecer mis dispositivos Bluetooth. Puede que a lo mejor no te los reconozcan en un principio, puede que estén conectados a otro teléfono si no son nuevos, o puede que te aparezcan muchos dispositivos. Yo lo que te recomiendo es que lo hagas en un lugar, pues a solas, en un lugar cerrado donde no haya ninguna otra persona, porque puede que a veces te aparezcan varios dispositivos, y no sabes cuál es el nombre de tus audífonos. Puede que a lo mejor tus audífonos digan que son de Sony, pero son clones, y te va a aparecer un nombre código como TWS, o algo así. Mis audífonos, pues sí, son de Jabra, entonces sí son estos. Me voy a conectar, y voy a esperar unos cuantos segundos. Me va a mandar un mensaje si quiero vincularme. Le voy a dar clic en que sí, y estaría completamente listo. Vamos a vincularnos, y listo. Ahí están, ya están conectados mis audífonos. Simplemente, eso es una actualización extra, no tiene nada que ver. Vamos a salirnos, y mis audífonos ya están conectados. De hecho, me marca que tienen 100% de batería. Ya podéis utilizarlos para música, para tarea, para lo que sea. Bien, de esta forma puedes tener tus audífonos conectados a tu dispositivo, y sería todo por mi parte. Esto dice en Soluciones Android, y nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal!